Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. Vamos a hablar con la niña celestial. Empuñado la espada. Ni siquiera puedo correr. Vamos a dar la vuelta al templito este. No creo que haya objetos. Ah, pues sí, lo hay. Una craquea. Menos da una craquea. Digo, no. Iba a hacer un juego de palabras con lo de la piedra, pero no, claro. Una craquea, ¿cómo va a dar menos que una craquea? Da igual. Buenos días. Vale, el pelo no lo dominan del todo, creo yo. Porque tanto... Igual es pelo de niño, de cuando me dominan, porque tanto el pelo de Kuro como el de esta chica son bastante raros. Arroz. Ah, sí, eso también. Me han hablado de ella. ¿Qué? Porque la... No tiene mucho sentido que la llamen así por eso, pero bueno. El movimiento de los labios y el de la voz no es muy... No está muy encajado. Pero bueno, por primera vez los personajes mueven la boca mientras hablan. Ah, las cinemáticas sí. Es fuera de cinemática que no encaja. Tengo una katana nueva, una katana nueva. A ver... Bueno, yo tengo una peculiaridad. Que es que no me muero. Surprice. Eso, Porto, sí. Eso, Porto, sí. Una odachi capaz de matar a los que no pueden morir. Su hoja carmesí le arrebatará la vida a quien le das en vaina. Solo aquel, con el poder de la resurrección, podría blandir tan terrible arma, oculta durante años en el templo Senpo. La espada tiene inscrito su auténtico nombre. Don de lágrimas refinado. Ajá. No me va a matar cada vez que la desenvaine, ¿no? ¿Qué es una herramienta? ¿Cómo cambio de espada? ¿Puedo usarla y...? Ah, llevo las dos, qué guay. Sí que lo hago, sí. Si querés te lo presento. ¿Queréis ser amigos? Igual podéis ir a jugar juntos o algo. Y olvidaros de todo este chorrado. ¿Te han dicho que tienes esto un poco hecho un asco? Bueno, supongo que no he esperado visitas. Sí que lo hace, sí. 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 ¿Pero qué son las aguas rejuvenecedoras? Ah, que bien. Entonces, eres inmortal. Bueno, si te mueres la gente se gripea, así. ¿Cuál? ¿Cuál? Arroz. 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 ¡Arroz! ¿Arroz caído? ¿Caído? De las manos de la niña celestial. Recupera vitalidad de forma gradual durante un tiempo. Aunque sea falso, el poder de la sangre del dragón da sus frutos. El arroz es muy preciado. El sabor mejora con cada bocado y levanta el ánimo, sin duda. ¿Ah? ¿Ese arroz? ¿Es arroz? ¿Me puedes dar más? ¿Tengo que hacer algo para que me dé más arroz? ¿Dar capítulo sagrado? Ah, esto es lo que me dijo, lo que me dio el señor de abajo. ¿Dónde se habrá metido? No creo que sea el que me encontré en lo de los monos, o el tío ese que está ahí para relajarse. ¿Qué? ¿Uke取re? ¿Ese? ¿O nusi ni watasite kureto? Tanomareta. ¡Arrigato... gozaimasu! ¡Uke取imasu! ¿Dóóh está? ¿Quién? ¿A los monjes? ¿Ven? ¿No hay más cosas? ¿No hay más cosas? Yo quiero más cosas Bueno, me han dado una espada nueva Como regalo ¿Qué pasa si vuelvo a... Hablo de los monos? ¿Por qué querría yo ir a los salones de la ilusión? ¿Y ese señor se ha ido? Estaba aquí para darme consejos Y ya está Pues no tengo muy claro ¿Puedo liberar? No parece que pueda liberarles Tampoco puedo hacer nada con esto Parece que solo puedo... Volver usando esto Bueno, a ver, tampoco he explorado esto al 100% Igual en algún lugar hay algo Pero... ¿Por qué iba a querer volver a esto? Bueno, igual, claro Igual me falta algún objeto Y cuando pueda volveré a... A venir aquí En principio la campana se puede usar ¿Qué hago ya aquí? Este no es el último lugar conectado Pero vale ¡Ah! Ya tenemos tres lugares importantes No tiene... ¿Pero la habitación de... La habitación de curo Y lo de... La chica ¡Ah! No están en ningún otro sitio Ah, no, sí La habitación de... ¡Ey! 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 ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el castillo? Ah, tendría que haber ido al templo A probar lo de la... La espada del... De la mortalidad De esto ¡Hombre, Emma! Emma, ¿por qué no puedo ir al castillo? Concretamente de estatuas de Buda Si te hallan otra cosa no te gusta Hace mucho que no encuentro Ninguna semilla de calabaza Y me parece Mal Ah, el dedo Claro, claro Uy, esto... Esto tiene pinta de ser De su colega Con el que entrenaba Si se fija un objetivo Será el único que escuche El sonido del silbato El sonido atraerá Un enemigo Hasta el lugar De donde proviene ¡Oh, puedo silbar! Como en el Assassin's Creed Bueno, igual vienen en la alarma Y no me sirve Para... Para ejecutarles Pero no, si puedo usar esto Ah, no Es que si me cuesta Emplegar más Spiratels Prefiero seguir usando Las cerámicas El sonido atraerá Un enemigo Hasta el lugar De donde proviene Si se fijan objetivos Será el único que escuche El sonido del silbato El sonido del silbato Enfurece a las bestias Y hace que no distingan Entre aliados y enemigos No sé yo si esto Me habría ido bien Contra el toro Bueno, el toro se cargaba A sus aliados, de hecho Atrae la atención del enemigo Enfurece a las bestias Solo el enemigo fijado Como objetivo Poder el sonido Si no hay ningún objetivo fijado Lo escucharán Todos los enemigos cercanos Vale Y ya los tengo todos Ya los tengo todos Creo que me siguen faltando cosas Son los últimos Así que supongo Que serán los especiales Se desbloquearán En algún momento Ah, seguramente Se desbloquean por historia ¿Tienes algo que decirlo? Vamos a probar a ir Desde aquí Asumo que no funcionará Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Demonios A ver Lo más cercano Es donde nos enfrentamos Con el caballero A ver ¿Qué ha pasado? Ah, pero ahora que me acuerdo Quiero ir a ver Pues en principio Ishinashina ¿Es el Tengu? Esto tendría que haberlo Hecho hace mucho Oye, el color Oye, la iluminación Es muy distinta Ahora mismo ¿No? No sé Está avanzando el día Según voy haciendo cosas Sí, aquí tendría Ah, mira Ah, no Esto no lo tengo Señora, ¿ve usted el futuro? Ay, Dios El arco El arco va a subir de neve Y el Isha va a volver loco Como si lo viera Bueno, pues el Tengu ha ido Ah, mira, espera Ahora puedo usar la espada aquí O sea, podría cargarme a la vieja si quisiera No quiero Pero podría No tengo ni que No tengo ni que golpe Ah, bueno, este sí Este no se rompe Mi simple presencia Echa abajo las barreras Pues Ah Por eso Por eso me han mandado a Es el único lugar al que puedo ir El juego ya directamente Me ha mandado A donde tenía que ir ¿Cómo me recuerda? Aquí abajo hay zombies Me dejaron usarla Se me ha dañado Ni siquiera hacían falta los D-blows ¿Cómo uso yo la espada? Supongo que tengo que ir Igual si hablo con Kuro me lo dicen Igual deberías ir a mirar ¿Qué ocurre? Colega Te digo Quedarte aquí sentado No te va a llevar mucho Arriba Veo algo raro En eso No sé qué le pasa Vamos a investigarlo todo un poco Vamos a acercarnos No le puedo espiar ¿Qué es eso? Ah, bueno, es un señor ¿Qué es eso usted? ¿Por qué está haciendo esto? A ver Tengo que recuperar mi postura Muchas gracias Sí, gracias No sé por qué Cuando ha aparecido Me ha parecido Que tenía la cabeza envuelta En un humo rojo Pero no Era el sombrero Vale ¿Qué está pasando? ¿Se están invadiendo el castillo o algo? ¿Sinobi están en el fósil? Ah, hay un puente ahora Ah, otro puente roto de verdad ¿Pero qué os pasa con los puentes? Mira, este estantero De milagro fijo Espera, aquí no había algo No, espera Me estoy liando del puente Serviría de algo Luego podría volver a subir aquí No me acuerdo Vamos a ver Pero ahí va Esto no parece que haya cambiado No Son los mismos Que no me deja Porque ya es donde estoy Vamos a entrar por aquí Los shinobi están en el foso Están heriendo por aquí Había ¡Wow! Ah, vale ¡Ay, mierda! Me está cargando lo que no es Vamos a activar esto Vale, sí Efectivamente los estoy activando Puedo ir al otro lado ¿Puedo ir al otro lado o no? A ver ¿Puedo ir? Ya, aquí teníamos Desde aquí podríamos ver la zona del toro No sé si habrá cambiado algo No Pues vamos al foso Me han dicho que vaya al foso Pues yo me voy a ir al foso Si ya te marcan Esto para que vayas ¿No? Que te acuerdes de que esto existe Esto no llevaba a ninguno ¡Guapa! No me sabía Sí, por aquí he estado Y nunca había venido Una de estas Pero bueno Interesante Esto antes no estaba Esto se ha puesto Para poder entrar Esto se ha puesto Para que gente Que no tiene el gancho Pueda entrar Es un detalle Oh, uno de estos ¡Ja! ¡Au! ¡Ale! ¡A volar! Vale, vale, vale O sea, ha cambiado Completamente La dinámica De esta zona Porque encima Te ven de una hora lejos A ver Está pasando de abajo ¿Qué ha sido esto? De que estás huyendo De que estás huyendo Bueno, me da bastante igual Ya, sí Gracias por la información Aceite Bueno, esta zona Esta zona ya la tengo hecha Eso es para subir a los tejados Vamos a ir para el otro lado Esos parece que están bien No les están atacando Vamos a ir por arriba ¿Dónde están los nictibios? Ah, ahí hay uno ¿Es un nictibio? Es un nictibio Sí Se lo han cargado ¿Me disto a alguien? Ah Buenos días Te he salvado ¿Quieres tranquilizarte? ¿Te quieres tranquilizar? Eh ¿Te quieres tranquilizar? No, ya veo que no Pues nada Foso Los ninja Los shinobi Están en el foso Los shinobi Salen del foso Colega Este objeto es nuevo ¿Verdad? No había cogido yo Todo lo que había por aquí Arriba Otro nictibio Un nictibio eliminado Tereas Ajá 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 Se les da bien El disimular Sí, sí A ver si puedo rodearles Y tirarles unos cuantos Shurikens Shurikens Va Alguien me ha visto Aquí está Oye, uno de estos ¿No? ¡Hueva! Eh Lo del teleportarse ¿Qué tal? Vamos a alejarnos un poco Estaban buscando Estaban buscando Ah Eran de estas Por eso se les da también El disimular No se cansan, ¿eh? No se cansan, ¿eh? No se cansan, ¿eh? No se cansan No se cansan Ese creo que se ha quedado No se cansan ¿Qué tal? No se cansan ¿Te podrias emenear tú también? No se cansan No se cansan y va a gastar una de lo del veneno pero mejor las he metido ahí estás me la estás liando todo el rato así que vamos me ha perdido el sombrero como esté viendo mi aliento en serio te vas a aburrir de buscarme ahí o sea ya me sirve ¿no? se puede ir a ver que hay en la entrada y hay que abrir la puerta a esta ¿otra vez tú? te voy a poder ayudar sinceramente ¿te vas a quedar ahí? ¿no? 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 ¿qué? ¿no? entonces los soldados están moribundos no me había quedado con eso a ese le llego con la acción ¿qué? cuando están muy lejos o muy desviados tengo que salir del sigilo para ¡Ah! ¡Ah! ¡Opa! ¡Ay! Que en vez de curarme... En vez de curarme le he tirado la cerámica en la cara. Ya lo siento, pero es que... Necesito la vida, chicos. Y no quiero sentarme a descansar. Tranquilos, cuando me... En cuando me sienten... En cualquier sitio volveréis a estar como... Como moribundos. Realmente no vais a estar viendo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. El techo. Me recuerda al logro encadenado. Ese es el logro encadenado. Bueno. Parece que para abrir esto voy a tener que enfrentarme otra vez a... Su mueve será otro ogro encadenado. Dudo que sea el mismo, porque ese ya lo mate. Ya no hay cometas. Parece que estos no lo saben usar. Ahora que me acuerdo bien. Tenía un ninjutsu nuevo. Ninjutsu del tiririritero. Activada después de un golpe mortal por la espalda. Esta técnica obliga a quedarse temporalmente. ¿A quién debería venderlo? Manipula a la víctima para que ataque a sus aliados. Cuesta problemas espirituales. Cinco. ¿Se puede probar? ¿Qué dirección está mirando...? No lo sé. ¿Eso es una espada que lleva la espalda o...? Creo que sí. Sí. Era una espada, sí. ¿Qué? ¿He oído un ladril? Espera. Déjame... No creo que sirva de nada, pero... No. De hecho, me voy a ir. A ver, perro. ¿Dónde está el perro? No. No. Otra vez con la ceramic. ¿En serio? Me voy a quitar todo. Au. Vale. Ahora. Ahora. Con calma. ¡Ay! Espera un momento. Me pica la nariz, perdón. Espera un momento. Me pica la nariz, perdón. Gracias por la postura. ¡Ah! ¡Au! Eh, ¿dónde estoy? Voy a tomar una gragea. No recuperes la postura, cabrón. Se van a ponerme los petardos. Esos no son los petardos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Venga. Ya está. Te habrás quedado tranquilo. Se parece más peligroso que el resto. Vamos a ver si... Podemos evitar... Un enfrentamiento directo. ¡Joder! Pues no, parece que no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, perros. Eh... Pues adiós. Bueno, ya, si no nos importa... ¡Me voy! Uy, se ha caído. Uy, se ha caído. Otro que se muere solo. No seré yo quien se caiga. No seré yo quien se caiga. ¿Quién me está tirando cosas? No se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Uff! ¡Seis ochenta y seis! ¡Wow! ¡Que tengo tres niveles! Digo... ¡Sí! Tengo tres niveles. Lo podemos llamar así, sí. No me fijo. Vale, creo que esto sí lo puedo hacer... Sin descansar. A ver... Me interesa subir algo concreto. Yo quería subirme... Vale, recibe... Reduce el daño que recibe la postura de los ataques de enemigo con espada. Esto me interesa siempre. Vale. La gente... No han descansado ni nada. Vale... Pues volvamos arriba. Sin... Ninguna poción. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No respondáis a esa pregunta. Es súper retórica. ¡Epa! Me voy a quedar un montón. ¡Buenas! Vale, ¡oh! Si no, no importa, yo me piro. ¡Je, je, je, je! Y... ¡Alejo! Venga, otro más. El lugar debería cargar los shurikens. Por aquello de... Venga, como mínimo habremos conectado esto. Y no, no me voy a sentar todavía porque... En el tejado hay cosas que hacer. Si me salto de aquí seguramente me haga daño, pero me da igual. Yuuu... O sea, efectivamente... ¡Fuego! Ah, siguen siendo los de la sal. No, por nada. No, por nada. He cambiado de sitio. Y... Por algún motivo. El puente sigue entero. ¡Buenos días! Sí, sí, tú protégete con la espada esa. Vamos a ver qué. De cuánto te va a servir. Esto me llevaba... Sí, a la parte de abajo. No tengo especial interés. Muchas gracias. No, ahora por lo menos. Sigue estando el monje... ¡Esp! Ahora al monje puedo espiarle. ¡Todo es nuevo! ¡Ah, es un monje mercenario! ¡Ah, es un monje mercenario! ¡Au! ¡Eh, hombre! Me da igual. ¡Yeta! ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí? Tú eres especial, creo. ¡Au! ¡Ah! A ver si se da la vuelta. ¡Opa! ¡Ah! ¡Más! ¡Eh! Pues no. No puedo descansar. ¡Ah! ¡Monos! ¿Era un mono o era un...? Era un activo... ¡Ay, Dios! Mira, le he activado lo que os den. He activado la estatua, que es lo que quería. Y cuando tenga necesidad podré volver a ir y ya está. ¡Upa! No, que no tiene sentido. Bueno. Ahora que estamos más tranquilos. Se ha hecho bastante intenso al final del vídeo. Quería llegar hasta Kuro, pero me he empezado a despistar con... con otras cosas. Y se ha hecho un vídeo un poco largo. En el siguiente capítulo intentaremos volver a llegar al niño. Este niño, de verdad, es que te dejo solo 10 minutos, ¿eh? ¡10 minutos! En fin. No. No. Otra vez. De hecho, al principio dijimos lo mismo. Te dejo solo, te secuestran y a mí me cortan el brazo. Me voy a buscar una espada mortal a otra dimensión, vuelvo y la secuestra otra vez. Madre mía, tío. Es que no... no podemos estar tranquilos. Bueno. Espero que os haya gustado y... hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡A vuestra salud! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!